La empresa Ecopetrol y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca activaron el plan de contingencia para la voladura del oleoducto Cañolimón-Coveñas. El derrame de crudo quedó en el cráter donde se produjo el atentado. Luego que dinamitaran el oleoducto Cañolimón-Coveñas en Arauquita, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca activó el plan de contingencia. Una vez presentado el hecho del atentado al oleoducto Cañolimón-Coveñas en el municipio de Arauquita, la empresa Ecopetrol activó su plan de contingencia inicialmente a través de la estructura de apoyo de la Fuerza Pública a hacer el acordonamiento, la activación de puntos de control preventivo sobre el río Arauca para evitar que cualquier mancha pueda llegar a la bocatoma del municipio de Arauca y las actividades de control de la mancha en sitio. Según el Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca, Eduard Portillo, el derrame de crudo quedó en el cráter donde se presentó el atentado. Por no tener una gran cantidad de material retenido en ese tramo, el volumen de crudo derramado es muy poco, quedó prácticamente en el lugar donde se generó el hecho sin al momento presentarse algún riesgo de contaminación de alguna fuente hídrica. Por el momento se descarta cualquier tipo de alerta por posible derrame de crudo al río Arauca. No tenemos alguna alerta por posible derrame de hidrocarburo a la fuente hídrica del río Arauca, pero seguimos monitoreando la situación a través de Ecopetrol para que obviamente en las actuales situaciones de precipitación las aguas lluvias puedan generar que estas manchas puedan llegar al río Arauca. En la capital del departamento de Arauca existe la barrera de protección en la bocatoma del acueducto. La bocatoma del municipio de Arauca aún cuenta con la barrera de protección, teniendo en cuenta unos atentados que se generaron meses atrás y pues de manera preventiva han realizado los respectivos controles. También se mantiene un control estricto sobre el sector de la yuca, donde se encuentra el complejo de Caño Limón, pues para también evidenciar cualquier posible presencia de crudo. Los organismos de socorro siguen monitoreando las 24 horas del río Arauca por si se presenta mancha de crudos en el afluente. ¡Gracias!